Muy buenas gente, soy Ferre y os traigo el capítulo 3 de la serie de X con Enemy Within Os voy a ser sincero, estoy grabando este episodio después del anterior Porque es que me ha encantado, me ha encantado lo que he jugado, me lo he pasado muy bien Así que, si alguno me da consejos en los comentarios del episodio 2 Pues que sepáis que no los voy a poder tener en cuenta porque lo estoy grabando este seguido y los tomaré para el siguiente Me va a costar, como me gusta así el resto del juego, como me ha gustado en el anterior capítulo Me va a costar mucho no rusear la serie, no jugar todos los días o subirla todos los días como segundo vídeo adicional Ahora que tendré el tiempo después de los exámenes O sea, me va a costar mucho esperarme y no quiero jugarme otra partida aparte porque entonces le restaría emoción a esta Aprendería por otra parte y no quiero, quiero que me pille así Comandante de ingeniería, vamos payajo que tengo que ir a la ingeniería del cuartel Vamos a ver, no tengo gente encargada de esto, como tú por ejemplo No me cabe duda de que estará al tanto de la petición de la doctora Valen de capturar a uno de los alienígenas Un plan sensato si no fuese porque carecemos de una instalación en la que retener a salvo Pero la vas a construir, ¿verdad? Y me has llamado simplemente para decirme esto Constrúyela Aunque bueno, está bien que me pregunten las cosas Si le digo que no y se acaba el juego Construir instalaciones Ah, vale, aquí puedo construir cosas, ¿no? Y la tengo que construir aquí o selecciono construir instalación Ah, vale, aquí Vale, aquí tengo huecos Vale, y puedo ir ampliando la... Vale, 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 está bien Está bien, vale, pues construimos instalación Prioridad contención alienígena Vale, pues iniciar la construcción Dale caña Me vale 5 de potencia, que no sé qué es Y 85 de dinero, ok O sea, tengo 85 o lo que sea, tío Pero, o sea, o el valor monetario de esta manera es altísimo O sea, ¿85? ¿En serio, tío? Como sean dólares, ¿qué coño? Si eso vale un juego de la Play Venga, dale Digo yo que si es una crisis global Y soy el único cuerpo de combate para combatirla Que me den prácticamente todo dinero ilimitado Digo yo, ¿no? O sea, ¿por qué tengo que pagar por las cosas? O sea, o combato yo o morimos todos Que me salga gratis, tío Coño, que esto es necesario Que no es porque me guste Vale, a ver, seleccione investigación A ver, ¿qué me cuentas? Comandante, estoy segura de que le han informado de mi solicitud Si nos da su autorización Podremos iniciar de inmediato la investigación sobre el lanzamiento Vale, con esto se supone que capturo al alien, ¿no? Y tendrá que ir capturando cada tipo nuevo si puedo Vale, yo fabrico las armas Fuck the police Joder Que no son ladillos ni nada Comandante, estamos recibiendo conversaciones por radio generalizadas Que indican avistamientos ovni en nuestra zona de cobertura de satélite actual Deberíamos buscar contactos lo antes posible Ok, he ido por el móvil Porque después se me pasa el tiempo Aunque pensé que en el otro capítulo ya llevaba una hora Pero solo llevaba media hora, sinceramente Eh, ¿qué? ¿Buscamos actividad? Fue lo que me dijiste, es que no me enteré Venga, dale caña En teoría no tenemos nada Vale, vemos a... Si mandé el satélite a Estados Unidos Porque lo ha detectado en Alemania No lo entiendo Bueno, da igual Eh, desplegar interceptor Eh, cuervo 1, cuervo 2 Venga, dale caña ¡Vamos! Vale, también tenemos este... Este... Está bien el juego, me marca muchas cosas, tío Está muy bien Me gusta, me gusta Es un poco irreal en el sentido que luego los combates son 4 o 5 aliens de momento Pero bueno Y hacer una invasión global queda un poco extraño Pero, joder, si no sería un rollo Venga, dale caña ¿Y ahora qué hago? Uf, madre mía, ha fallado Madre mía, que te están reventando compañero del metaloide Pero que no das una Ay, Dios mía Ay, Dios santo Ay, Dios santo, pero dale alguna Madre mía, el último Vale, se lo ha cargado Supongo que se lo tendrá que cargar, sí o sí ¡Eh, hombre, aplaudiendo! ¡Has fallo 15 misiles! El inútil ese El inútil va a confirmar en Boggy 001 Repito, el ovni ha caído Me recibe el cambio Recibido, UDU-37 Buen trabajo Corto Muy bien Equipo, resignen el satélite de reconocimiento bravo Y denme una vista del lugar Lo estamos alcanzando, señor En pantalla Ampliación Vale, esto es donde ha caído el ovni Y ahora nosotros tenemos que ir allí, ¿no? No me digas más Señor, recomiendo enviar un equipo de intervención al lugar del accidente Allá que vamos Ahora que ya tenemos al negro como francotirador Eso quiero probarlo Enviar a Sky Ranger ¿Esto es otro caza o somos nosotros? Me han dado un logro Cambian las tornas Eso no estoy yo muy seguro Vale, pues venga, enviamos al Sky Ranger Eh, ¿qué tenemos? ¿Están todos bien o...? No hay nadie herido, ¿no? Estos están todos equipados Ah, sí, quería mirar en el capítulo anterior ¿Quién es Reconcoin? ¿Quién es esta? What the fuck? ¿Quién es esta tía? ¿Por qué? ¿Dónde está mi otro? Hombre A ver No puedo cambiarlo No ha muerto nadie ¿Dónde está Nine? Estará herido ¿Quién es sobre esta peña? Ah, herido tres días Vale, porque lo hirieron Ok, vale Así que ahora tenemos que poner a otro Vale, pues vamos a hacer una pequeña pausa Y tendremos al nuevo recluta en el pelotón Que no sé a quién toca Así que ahora nos vemos, chavales Bueno, gente Pues tenemos a Jajajavi Nueva Adquisición del pelotón Dado que Nine está herido Me ha dicho Me ha pasado Tengo que explicar esto Porque ha sido muy gracioso En el capítulo anterior Cuando lo grabé Le mandé un mensaje a este chico en Twitter Pensando que Que él era Javiese Pero Javiese no era él Y bueno Simplemente fue una confusión Y nada Me ha dicho que tenía que ser un niga Así y tal Con pelo naranja Pero te ha tocado chica Así que Eres una niga Eres una niga Y ya está Venga, vamos allí Con la niga El niga Javiese Y Max Leona Madre mía Equilibrio de géneros En mi pelotón Porque es un pelotón Moderno Y Que no pasa nada Si son hombres o mujeres Si son igual de malos Todos O sea, me importa una mierda Que se mueran todos Así que No, 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 no En realidad no Quiero que sobrevivan Mis valientes van a sobrevivir Vale A ver, aquí hay objetivos Localizar al onni estrellado Barrer la zona en búsqueda De enemigos supervivientes Y neutralizarlos Localizar y contener Y obtener contenedores de mezcla Evitar daños adicionales De la nave si es posible Algunos componentes Podría ser Vale, aquí no tenemos Que capturar al alien Porque aún no tenemos El lanzar arco Se supone Creo, eh O me equivoqué Y no lo compré Que puede ser Venga, vamos allá Esta es una misión De la historia principal Así que hay que tener Cuidadete Madre mía Ahí están mis hombres Y mis hembras Vamos a darle caña Vale Lo que no me gusta Es muy bien No saber hacia dónde Va el tema No sé hacia dónde Atacan estas cosas No sé si está hacia allá Aquí hay como una barrera Que se acaba Así que supongo Que será hacia aquí ¿No? Vale, perfecto Vale, pues vamos a movernos Con cuidadete Aquí Y ponte en guardia Tampoco quiero Acercarme mucho Quiero desactivar Ese mensaje Me raya muchísimo De verdad se lo digo Vale, el francoteador Se va a quedar aquí Y en guardia Disparo a la cabeza Madre mía Ok, tío En serio Quiero quitar Este puto ¿Por qué no puedo, tío? O sea Es que no quiero Que el tutorial Me dé la chapa Con mensajes Que ya he visto Pero quiero que me siga Enseñando cosas Con lo cual Que sí, que en guardia Joder Que en guardia No puedes mover Disparar el arma En el mismo turno Vale, perfecto Ya lo sé Pero quiero que esté en guardia No puedo Bueno, pues tío Pues resguardarse Vale Pues resguárdate No sé muy bien Porque no me dejaba Pero bueno Vale, Magleona Tiene que ir delante Según me han dicho Así que vamos a Que tiene para adelante Como una valiente Y Javi En teoría No tiene clase Así que es Una posible Primera víctima Una carnaza De momento Si no tienes clase Para mí eres carnaza Y ya está Y punto Vale, a ver Javi S Ponte aquí Y te vas a poner En guardia No vuelve a salir Esto Esto lo acabaré quitando Así que sepa jugar Un poquito loquito Porque es una Puta mierda Estar escuchando eso Tú te vas a seguir quedando ahí Sí Por si acaso No te quiero adelantar mucho Magleono Ahí está cubierto perfectamente Así que tira para adelante Magleono Vale, ahí están los bichos estes Y no sé qué rango Tiene el francotirador Me gustaría saberlo Vale Como este lo dejamos en guardia A ver si se carga uno Perfecto Ahí está mi hombre Javi S Claro que sí Es argentino Che Che Joder Joder Madre mía Vale Pues tú te vas a poner aquí Y a ver si puedes pegar un tiro Venga Quiero que Que causes una buena primera impresión Jajaja Javi Venga Dale caña Ahí estamos Jajaja Javi Mbp Mbp Claro que sí Claro que sí En guardia No sé por qué antes No Vale Ahí Eh aquí hay una cosa de estas Que tendríamos que ir desactivar Pero está más leono más cerca Así que Vamos a poner hasta aquí No me había fijado que había una mierda de esas Vale Ahí hay más enemigos Hay que tener precaución Porque más leono puede estar en peligro Cuando vaya a desactivar eso Así que hay que tener cuidado Vale Están en guardia Así que si pasamos por ahí Nos van a Nos van a disparar No me dará No Es que ese tiro no lo doy yo Ni de coña Vale A ver Jajaja Javi Esta Debería cubrir a Max Leono Así que lo vamos a poner aquí Y vamos a ver si se puede cargar a ese Pues que creo que nos van a disparar Si esto Esto ha sido un error Aunque bueno No nos da bien Hemos tenido suerte Pero ha sido un error Pues claro Estaba yo pensando que a Max Leono Cuando pasara Así que le iban a disparar Pero claro También a este Venga 48 Venga Puedes darle Yo confío en ti Javi Javi Es que es el puto amo Tío Es que es el puto amo Madre mía ¿Tú puedes disparar? No, no tienes blancos Vale Pues te vamos a poner Vale, vale Salimos de la De disparo Y te vamos a poner aquí De momento muy atrás Venga Estate en guardia Vale Ahora no me deja No entiendo muy bien Por qué a veces y otras No Ya me enteraré No os preocupéis Y Max Leono Tiene que darse prisa Para ir a desactivar estos Aquí vamos a comer los dos turnos Pero al menos ahí va a quedar En cobertura Y lo va a poder desactivar En el siguiente Espero que no explote en la cara Porque la liamos pardísima Venga Otra Otra Jajajabi Dale Dale Joder ¿Qué hago tío? Por favor Ni me pasa el banquillo O sea Olvídate Este hombre había hecho más que tú En 50 episodios Venga va Eh Quiero que le proporciones cobertura A ese hombre Y ponte en guardia Vale Vale Perfecto Pues tú Te vas a poner casi que aquí Ya tienes cobertura completa Y te puedes quedar en guardia Vale A veces no tío Es que no lo entiendo No lo entiendo muy bien Por qué a veces y otras no Venga Max Leono Vale Lo hemos recogido Perfecto Hemos cumplido ese mini objetivo Y ahora lo vamos a mover hasta aquí Recordemos que Max Leono Tiene que estar el primero siempre Eh Venga Quédate en guardia A ver Tú Jajajabi Vamos a ponerte con el resto del pelotón Pues no quiero entrar ahí sin saber Y en guardia Venga A ver si hacen algún movimiento Ahora los alienígenas Si podemos al menos verlos Vale No nos vemos Así que supongo que habrá que entrar No sé cómo es la orientación de la nave Vale Vamos a poner así la cámara Porque por aquí hay un hueco Está bien saberlo Y a ti te vamos a mover Hasta aquí mismo Vale Y este de momento no está haciendo nada La verdad Así que lo voy a poner más adelantado incluso Lo vamos a poner aquí Por ahí se va a poder estar en guardia Y si sale alguien pues Lo que no lo entiendo tío A ver No puedes moverte y disparar Esta arma en el mismo turno Pero por eso lo pongo en gracia Para que si alguno cruce Que dispare Y vale simplemente porque es francotirador Y no puede Yo supongo que será eso Vale Max Leono Venga pégate una carrera Aunque sea un poquito peligroso Tienes que estar delante Has nacido para eso Vale Jaja Javi Que en teoría Al no tener clase Pues también tendría que estar medio delante Aparte que está Está a tope con la puntería Así que Que sí Que para adelante Tenemos tres hombres Tenemos tres hombres de adelante Este está muy atrás Yo creo que demasiado A ver Es que tampoco me quiero acercar mucho Porque podrían venir por cualquier lado A ver Vamos a ponerte ahí Vale ahí está Uff Y este Este es nuevo Hay que tener cuidado Deben de ser de al menos Un orden de magnitud Vale Por ahí parece que hay otro Ah no Hay que mirar esto Vale hay que tener cuidado Que es un nuevo enemigo Y no sabemos lo que hace Vale que no le dispare Vale 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 Es un buen Es un buen dato Vale pues vas a recargar Porque ya te hace falta Y tú pues Hombre pues no sé Si te pongo aquí Puedes dispararla A través de esa puerta No no hay blancos disponibles Bueno pues Resguérdate De momento no se usa el francotirador Cuando aprenda a usarlo Será un poco más útil Desde ahí no tiene blanco Pero Desde aquí puede que lo tenga Max Leona A ver Desde ahí tienes blanco 42 Venga vetele dando amor Una escopeta Cuando le equipe yo Madre mía La ha pegado Desde ahí con una escopeta Increíble Envipimax Leona Grandioso Ahora tengo que mirar Lo de lanzar Porque no sé si lo tenía Activado O que le eches Pero de momento Supongo que me darán Un poco la brasa Con más cosas ¿No? Vale Ha ascendido Jajaja Javi Me parece bien Y es otro De clase pesada No sé yo Si me compensa Llevar a dos pesados Aunque la ha hecho Muy bien No sé yo Hasta que punto Me compensa Llevar a dos pesados Porque he leído Que la mejor formación Es igual De cuatro Un francotirador Un apoyo Un pesado Y un asalto Entonces llevarlos a todos Igual es un poco excesivo Pero bueno Supongo que de momento Dará un poquito igual También tengo que usarlos A todos Porque supongo Que irán ganando experiencia ¿No? Tener un equipo Más de seis hombres Pues viene mejor Nueva investigación Disponible Armadura de caparazón Ordenador de navegación Alienígena Y fuente de energía De ovni Ok Y hemos conseguido Cuatro cadáveres de sector Ok ¿Vale? Vale Ok Ok Ya Ya no sé un poco Por dónde tirar Pero bueno Vale Me han dejado un poquito Por libre Vale Perfecto A ver Lo primero Investigaciones ¿Qué tenemos? Tenemos estas dos Vale Pero ya están acabadas ¿No? Porque esto también La hemos acabado Ya se puede construir Vale Entonces ahora supongo Que tendré Que cambiar el proyecto De investigación ¿No? Estas son las nuevas Pero no he hecho La de armas Y supongo que será Bueno Hacer otra De las armas ¿No? Supongo Pues que no sé Tío Hay demasiadas cosas Pues que estas tardan Demasiado Tío Tenemos la autopsia Pero vamos a tirar Por las armas A ver si las pueden mejorar Ah Están con el lanzarcos Vale No, no, no No lo quiero cambiar De momento Que acaben el lanzarcos Que me parece que va a hacer falta Vale Entonces ¿Dónde se compraban Aquí las cosas? Aquí Construido comprar artículos Vale ¿Qué tenemos? Ah Podemos construir un satélite Pues nos acabó de decir Que construyamos un satélite Así que lo vamos a hacer Nuestras instalaciones De transmisión De satélite actuales Han alcanzado Su capacidad máxima Ah, vale Deberíamos construir Enseguida Nuevas instalaciones De transmisión Para desplegar Más satélites Vale Pues voy a hacer eso Ya que me lo han dicho Vamos a construir Más instalaciones Para lanzar satélites Vale Si queremos ampliar De verdad Nuestras instalaciones Tendremos que empezar A excavar Bajo la base Por desgracia Cuanto más Descendamos Más caro Nos saldrá Vale A ver Escavamos ahí Pero aún tienen que pasar días Así que Nada En el cuartel Cómo están mis hombres Y mis hombras Ver soldados Estos no los puedo personalizar ya Ah Puedo personalizarlos Pues igual los hago en el siguiente Bueno, no Mejor lo voy haciendo Según aparezcan Que tiene más Más Vidilla la cosa Y así no tengo que editarlo Todo el primer día Vale Pues Supongo que a sal de situación Y a que pasen cosas ¿No? O sea Podemos hacer un satélite Canadá A México No sé si tengo otro satélite Para lanzar Realmente Porque me parece que no Porque tengo uno aquí Y tengo otro aquí Y me parece que me había dicho Sí, dos en órbita Y no tengo para lanzar otro Vale, perfecto Pues nada Simplemente a la sala de situación Y a pasar ¿No? Eh... No Aquí A la sala de control Perdón Vale Ahí ya tenemos eso ahí Listo para meter a los aliens ¿No? Me han dado otro logro Instalación de contención alienígena operativa Vale Ahora podemos construir otra cosa Pero aún estamos excavando Así que Nada Esto ¿Podemos comprar algo? No, ya lo habíamos mirado No, me podríamos comprar un chaleco en nanofibras más Y ponérselo al... A Jajaja Javi Que lo voy a hacer Sí Vamos a comprar uno Solicitar pedido Vale Y ahora lo que vamos a hacer es Equipárselo a Jajaja Javi Voy a decir Javi porque Pero lo que pasa es que ya tengo dos Javis Entonces Vale, pues le vamos a equipar Con el chaleco de nanofibras A pesar de que alguien tiene que llevar el maldito botiquín en este equipo Porque si no está Nine No hay botiquín Y yo pienso que el negro Ahora que va a estar atrás No necesita la defensa Ha sido un mal gasto Pero bueno Ya vendrán más soldados para meterle el chaleco de nanofibras Lo que pasa es que Llevar el francotirador con el botiquín No sé yo hasta qué punto va a ser bueno A ver Más león o que tiene Equipamiento No, le hace falta el chaleco A los otros les hace falta el chaleco Así que de momento Pues van a ir así Vale Pues nada Vamos a la sala de control ¿No? Tenemos que esperar cinco días A que nos den el lanza arcos Ha pasado otro Tres Ya que no estás por las iniciales Del proyecto de movilidad Ha sido tal Ingenieros Vale Me dan tres ingenieros Y me darían dos chalecos Como ya tengo uno en almacén Solo tendría que pagar otro ¿No? Entiendo Ah, no lo tenemos Hostia tío Pues no tenemos Lo siento México México lindo Porque si le doy así Y ahora compro otro Va Espera que lo lío Que aún no me sé los controles Aquí me vuelvo a saltar lo de México Si le vuelvo a dar ahora No, vale Pues o lo tenemos o no lo tenemos No hay más Vale, ya tenemos el lanza arcos Y supongo que habrá que equipárselo a alguien Hay que hacer una nueva investigación Que habíamos quedado Vale, ahora tenemos que fabricarlo Evidentemente El lanza arcos es un arma insolidar No letal Diseñada para aturdir enemigos Parece funcionar mejor con los enemigos Debilitados Vale, en plan Pokémon Ok Pues venga Investiga lo de las armas Como habíamos quedado Y ahora vamos a la ingeniería Y compramos un lanza arcos ¿No? Aquí está El lanza arcos Fabrica Sí, solicitar pedido Vale, ya lo tenemos Y ahora me entra la duda De quién colocárselo realmente Porque este es pesado Este también Y Max Leonu Va al primero Con lo cual el charco de nanofibras Le puede ir bien Pero también va a estar más cerca No, porque prefiero asegurar la zona primero Y usar el lanza arcos con Ya tenemos a Nine Listo Que no sé, tío No sé a quién A quién ponérselo Venga, se lo vamos a poner a Max Leona Vamos a ponerle lanza arcos Y que sea lo que Dios quiera Espero que no se muera Vale, pues nada Supongo que hay que dar hasta que no salte otra misión ¿No? Venga, dale caña Quiero misióncita Misióncita Vale Venga, lugares de abducción ¿Qué tenemos? Tenemos Egipto Canadá O Brasil Pero Canadá es tan difícil ¿Eh? Uf Moderada Moderada Venga, vamos a la difícil Digo yo Es que si no la hago Me van a subir el pánico ¿No? Intentaremos tener cuidado Y a ver si nos pillamos Vale, a ver Ahora ya podría cambiar Volver a poner a Ninepax ¿No? Es que A ver Aquí Y ahora Pero ¿Cómo se cambia el soldado, tío? Es lo que no entiendo Porque yo Sí, pongo aquí a Ninepax Vale Sí, me parece perfecto Todo Todo esto Me parece perfectísimo Pero ¿Cómo mando a Ninepax A la misión? ¿Por qué no se cambia? Pues no lo sé Igual tenía que haberlo hecho antes Y seleccionara el equipo No sé muy bien Cómo se escoge el equipo De verdad os lo digo Porque en teoría Eliminar Es que si le doy a eliminar Bueno, pues no sé Vamos a iniciar así Lo que pasa es que Vale, tenemos lanzar arcos Pues no sé muy bien Cómo se cambia el equipo Lo miraré Lo miraré Para el siguiente episodio Porque, hombre Quiero ir usando un poquito Todos un poco Vale, vamos a la difícil Y con mucho cuidado De no pillar Hay que intentar capturar Un alien de esos Con el lanzar arcos Mi pregunta es ¿Se gasta el lanzar arcos Cuando lo uso? ¿Y tengo que comprar otro Para la siguiente? ¿O cómo va el tema? Neutralizar todos los blancos hostiles Localizar y obtener Contradores de mezcla Vale, como siempre De momento Vale, pues vamos a darle caña Uf, tengo miedo, eh No sé Porque las otras eran moderadas Y no sé Qué misiones estaba haciendo Hasta el momento Si eran fáciles o Uf, no sé, tío Tengo muchas dudas Madre mía Madre mía Es que son unos putos pros A ver si el nega Ahora puede disparar Vale, el tema es Hay azotea Así que ya sabemos Por dónde deberíamos De subir al francotirador ¿No? Vale A ver, lo primero Tú para aquí Y abres la puerta A ver qué hay Vale, abierto Y en guardia Vale, perfecto Tú vas a ir para arriba Vale, pero supongo Que tendrás que subir Por la escalera Así que te voy a poner aquí Con cuidado Porque aquí ya veo moquillos Y tal Y hay que tener cuidado Vale, este no puedo Nunca me acuerdo Vale, 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 vale Descuárdate Y ya está A ver, Max Leona Va a cubrir la carrera Del francotirador Así que Hasta que suba aquí arriba Quiero que suba la azotea Y que tenga ahí Un buen blanco Y tú No parece que en este edificio Vaya a haber mucho Pero tampoco hay nada adentro Así que venga Tú tira para adentro Así llevo los dos equipos Uno por cada lado Y a ver cómo se mueven ellos De momento quiero que Max Leona Cubra la La entrada esa Vale, están por ahí Los aliens, ¿no? Vale, pues Te vas a poner Aquí Y No puedes abrir la puerta En este turno Ok Vale Pues vete corriendo Ya hasta aquí Diría yo No creo que aparezca Un alien por ahí Vale Max Leono Que cubra Aquí Le llamo Max Leono A pesar de que es Max Leona Pero bueno, la costumbre Vale Y tú te vas a poner aquí Jajajavi Vas a abrir la puerta Con cuidado Vale Vemos ahí los enemigos Perfecto He hecho bien en no entrar Porque me hubieran reventado Supongo Vale Ya sabemos dónde están Y no sé hasta qué punto Va a ser útil Tener al francotirador Arriba Dado que Que están dentro De momento Vale 27% Prefiero guardia Sinceramente Porque en total Vas a fallar Y a ver qué hacen ellos A ver si se mueven Y nos conseguimos disparar O algo What the fuck ¿Qué hacen? ¿Se controlan? Hostia tío Hay un montón Vale Necesito Que Max Leono Este dentro Porque son cuatro Y aquí puede haber un problema Lo que pasa Hostia tío Vale Han fallado Están todos muy juntos Estaban muy juntos Porque estaba pensando Lanzar ahí un cohetazo O algo tío A ver 28% tío Vamos a ponerlo ahí Que vayan entrando Mis chicos No hay blancos disponibles Tenemos pocos turnos Para hacer eso ¿Por qué no hay blancos disponibles? Están abajo ¿O qué? Debería de haberlos Bueno Pues en guardia Tag de polis Vale Aquí hay otra entrada Por la que puede entrar Max Leono El tema es que el francotirador Lo voy a subir igualmente Lo voy a subir tío Lo voy a poner por ahí Por si acaso vinieran de fuera O algo Tuviera algo que hacer realmente Pienso que Si por ahí hay la azotea Por algo es ¿No? Vale Cúbrete Y ahora Max Leono Va a entrar ahí En plan Fuck the police Y a ver si nos puede reventar Toda estrategia Venga Dale Max Leona Yo confío en ti Con la escopeta Vamos ahí Claro que sí Enorme Vale Jajajavi Va a entrar Porque tiene que ir Desactivando eso Lo que pasa es que No tengo turno suficiente Y si voy a entrar ahí A saco Para abajo Vale Y hay que se muevan ellos Y a ver si conseguimos Coger la sustancia Me parece perfecto Me parece perfecto incluso Vale Pues están retirando Los dos que estaban Por dentro Uh ¿Ves? Madre mía Soy un puto estratega Bueno Nos han dado toda la vuelta Y Madre mía Nos deis vosotros Madre mía Es que Es que como lo sabía Como lo sabía Que ellos iban a hacer La envolvente Madre mía Javiese Como anda Os ha salido el plan Un poco chusta Eh compañeros del metaloide Madre mía Un poco tonto Y vuelve al sitio No sabe que hacer No sabe que hacer Eh Vale No tiene blancos disponibles Pero va a seguir en guardia Por si nos vuelven a hacer la misma Si si Vale Tu no tienes blanco No No tienes blanco Pero te vas a seguir ahí Por si Vale Tu Max Leono Vas a intentar darle Bueno Ahí Se te ha desviado un poco eh No voy a ser yo El que diga lo contrario Vale El tema es Si lo muevo aquí Me cargo primero al alien Luego tendríamos un turno No tío Prefiero ya darle a esto Y quitarnos de males Espero que no le hagan daño What Me he puesto mal Bueno Ahora ya nos queda otra que dispara Espero que se lo cargue Vale Si que se lo carga Y a ver si ahora nos da tiempo A coger eso Porque igual no explota Perfecto Que vengan por ahí tío Porque tengo el francotirador listo Bueno Ahí no les voy a poder dar Pero bueno Lo voy a conservar ahí Al francotirador Madre mía Si parezco está bueno A ver tío Déjame rotar bien Porque antes no lo puse bien Está lejísimos tío Vale Puede desactivarlo este En el mismo turno Vale Pues ya lo desativa él Y nos corremos Nos quitamos de males Venga Vale Mezcla recogida Y te vas a poner aquí Y te vas a poner aquí a cubierto Y vas a estar en guardia Tú De momento no tienes tiro Pero estás muy bien situado Por si vienen Te vas a poner ahí Justo en la esquina Y te vas a resguardar Vale A ver Ahora Max Leono Pues se va a poner aquí Porque ya que hemos visto Aunque Ay Mierda tío Era eso Lo que justo pensé Cuando se movía Vale Han fallado Han fallado Por suerte han fallado Aunque hay otro por aquí Max Leono no está En buena posición Así que hay que ir A brindarle apoyo Vale Venga Vete por ahí Jajaja No puede disparar Pero a ver si ahora Le podemos dar a ese Hostia tío Un crítico de 6 Max Leona Max Leona no No Max Leona ¿Qué haces? Deja de correr No tío Está un golpe Está un puto golpe Se va a morir el primero Max Leona No 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 Que he hecho tío Un error y un muerto No puede ser tío Está muerto Está muertísima tío Está muertísima No se puede mover Que está en pánico Y no hay nadie cerca Para ayudarla Hostia tío Que se va a morir No Max Leona No tío No 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 Va a ser la primera lápida Venga Confío en ti 75% de acierto Niga Dale caña John Legend Vale Bien 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 Primer blanco Solucionado Pues que seamos Ah vale Vale Tú Cárgate a este Antes de que dispara A Max Leona Me da igual Si tienes que ir a melee Vas y punto Si si Vas y punto Y ya está Y no pasa nada De facte police Venga 99% de acierto Por dios 1% Para que no se muera Max Leona Hostia tío Pensé que había fallado Vale No Max Leona Madre mía Este no tiene botiquín Tío Hostia joder A ver Está allí No le puede dar No le puede dar Aunque ese ya ha gastado turno En teoría Vale Lo vamos a poner aquí Y a ver si se lo puede cargar Antes de que se cargue a Max Leona Vale 68 Confiamos en ti Javiase Hostia tío Fallado 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 Me cago en la leche Venga Confiamos No tío Porque no le puedes dar Vale Hasta aquí puede bajar seguro Pero creo que no va a poder disparar A ver baja Madre mía Ande va a zumbar Que te vas a morir Por daño de caída Pero no puede disparar ahora ¿Verdad? No No puede Hay blancos disponibles Tío Hay uno allí No podemos tío No sé que puedo hacer pasar Bien Max Leona Bien 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 Ha reaccionado Venga Cúbrete aquí Vale Y aún siempre tiene lanza arcos Tío Y no vamos a poder recuperarlo Eh En guardia tío En guardia Vale ¿Quién tiene el puto botiquín? Nadie lo tiene tío En este equipo nadie tiene botiquín Ah si lo tiene el Franco Vale Pues tiene que curarlo Y tú Te vas a poner Aquí hay una ventana Sí Te vas a poner ahí Vale Y a ver ahora Que hacen ellos Espero que no le puedan disparar Vale Disparan a ese Vale Creo que la hemos salvado Creo que lo hemos hecho bien Ahí hay otro Y ahí hay otro dentro Vale 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 Mi objetivo es curar a Max Leona Hostia tío Que le han disparado Y han fallado Menos mal tío Menos Joder tío Lo estoy viviendo demasiado Vale A ese 68 A ese 48 Vale Pues a este Dale Javier Tenemos a Javier Muy bien situado Vale Ese es mi hombre No falla dos veces nunca Vale Ahora tú Vas a curar Ahí está Venga Cúrele Aún así Si me vuelven a pegar Otro cebollazo Como el que me pegaron antes Está muerta Vale Me ha quedado claro Que Max Leona Necesita el chaleco de nano fibras Bastante urgente Vale Vamos a mover ya por aquí Ahora ya está un poquito mejor De vida Y mi objetivo tendría que ser Intentar capturar a alguno Al que está dentro por lo menos Vamos a intentar a ver si le damos Madre mía No se lo cree nadie Ese disparo La venganza de Max Leona Vale Y ahora lo que hay que hacer es Intentar capturar al alien este Que está con vida Vamos a mover a Javi por aquí Y hay que intentar asegurar Una zona alrededor de este hombre Es que aún no sé Si hay más gente o no No quiero ponerlo en guardia Porque igual si se mueve este Lo mata Y no quiero que lo maten Quiero que lo capturen Mira aquí hay otro Tema de este Vale Se están acercando Eso no es malo Vale El tema es Si falla y se la cargan Uf Eso sería una mierda A ver Déjame rotar la cámara Aquí estás seguro Jaja Javi Ese vale Perfecto Vale Está en guardia el alien No pasa nada Javi se aguanta bien Madre mía Tiene la puntería en el culo El alien Menos mal Pero eso es otro error Esos errores Se pagan Ya lo hemos visto antes Vale Rescuárdate Necesitamos capturar Ese alien Tú te vas a poner Donde estaba Javi No que te voy a disparar No 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 Nada Te vas a poner ahí Simplemente Y ya está Joder Que manía tío Que no se puede poner En guardia este hombre Vale Ahora Max Leona Es que me quiero acercar Un poco más tío Voy a hacer En dos turnos Y ya está Porque no quiero llegar Y que igual no me deje lanzar El lanza arcos Por algún extraño motivo O algo Y yo que sé Y la liemos parda Vale Te vas a poner aquí Miento Te vas a volver a poner ahí Ha sido un error De cálculo Pensé que estaba Justamente en otro lado Vale Podemos ir por detrás del camión Con Max Leona Y a Javi ese Pues resguárdate Ya está Es que no le quiero Ah Tenía que haberle puesto recargar Tío Tengo que tomarme más tiempo Vale Tú te vas a poner ahí Hostia tío ¿En serio ahí? Vale Falla Falla Por lo menos ese alien Es un puto inútil Vale Vale Y ya está Aceptar Vale Ahora Max Leona Es tu momento Tienes que ir hasta aquí Vamos a girar la cámara Tienes que ir hasta aquí Que es donde está el alien Y a ver si puedes usar el lanza arcos Aturdir 70% de probabilidades Venga Confío en ti Perfecto Lo hemos calculado Perfecto Chao Hostia que tensión Que tensión Que tensión Que casi se nos muere la primera Casi se nos muere Lo hemos conseguido salvar Ahora estará herida Y me tengo que replantear un poco Cómo equiparlos mejor Ya veo que Max Leona Aunque es buena idea Tener el lanza arcos Con el que está más cerca Igual es mejor idea Dárselo a uno de los de la pesada Jajajavi O a Javiese Pues que si me quedo sin lanza cohetes Igual hace falta Tío Pero bueno De momento hemos capturado ese alien Que era uno de los objetivos La han ascendido normal Y también han ascendido A Jajajavi Que tiene unas más habilidades Cohete triturado Dispara un cohete Que provoca que todos los enemigos Acertados Reciban 33% más de daño Por todas las causas Durante los próximos 4 turnos Hostia puta Contención Dispara una gráfica Que moviliza el objetivo Y concede un disparo De reacción contra él El objetivo también sufre Una penalización de Puntería Vamos a hacer La del cohete me ha gustado Vamos a hacer la del cohete Vale Y Leona que tiene A ver Concede más 5 defensas Cada enemigo A la vista Esto me gusta Concede No Casi prefiero la defensa Ya que va a estar delante Prefiero que aguante un poquito Travemente herido 14 días No es para menos Tómate un descanso Max Leona Que te lo mereces Vale Los preparativos De la instalación De contención Ya están en marcha Vale Pues ahora podemos Interrogar a ese tío Ha aumentado el pánico Es que no puedo estar En todas partes Ojalá pudiera mandar A dos equipos XCOM No lo sé Y nos han dado 200 más De pasta Bueno gente Bueno gente Pues lo vamos a dejar Por aquí Hemos solventado Hemos conseguido Que Max Leona No muriera En un intento heroico De nuestros hombres Pienso que he resuelto bien La situación Que he hecho una cagada Intentaré que no se repitan Y espero que os haya gustado El episodio Y nos vemos en el siguiente Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!